¡Sanfatele, compadre! ¡Con ganas! ¡Eso! ¡No pierdas el paso! Ay, 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 ay Cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 ay Cuando mueves la cintura y algo más Ay Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 ay Cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 ay Dando pasos pa' delante, pa' atrás Ay mamá, el corazón se me para Me gusta, 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 me gusta Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, 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 me gusta Una cosita que tienes Que al bailar se te nota mal Me gusta, 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 me Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, con más de la guitarra Un saborcito contaje ¡Gracias!